Si queremos hablar de Gaboto, tenemos que hablar de constancia. Mientras más pasa el tiempo, Gaboto va mejorando su posicionamiento, sus mecánicas y su toma de decisiones. Porque Gaboto solo conoce el trabajo duro. Antes de estos momentos de gloria, Gaboto siempre estuvo buscando destacar en cada uno de los equipos en los que estuvo. Desde ser suplente hasta jugar tres años en la división de honor, donde fue uno de los jugadores más destacados de todos. Por eso lo apodamos el diamante en bruto. Tuve la oportunidad de narrar cada uno de sus partidos y de emocionarme. Cada una de sus jugadas eran increíbles. Este año fue especial para los dos. Debutamos en LLA, él jugando y yo narrando. Tengo la oportunidad de verlo evolucionar. Y a pesar de ser el debutante, nunca se intimidó ante ningún rival. Y puedo decir que hoy es el campeón de toda Latinoamérica. Y él va a ser nuestro representante en Worlds 2022. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!